Bueno, buenos días. Vamos a hacer un crocha de cultur en Gandía. Es una ciudad que desconocemos, por eso aquí hemos venido para visitarla, conocerla y os la vamos a mostrar. Vamos a empezar, no en Gandía ciudad, sino por el exterior, ya que Gandía, pues, tuvo un tema muy grande, tuvo mucha importancia histórica, sobre todo a partir de la media, les contaremos. Bienvenidos al Real Monasterio de San Geronimo. Empieza ahora, crocha de cultur, Gandía. Este real monasterio lo funda Alfons el Bell, que es el primer duque de Gandía, en 1388. La visita es guiada y ahora veremos qué nos cuentan. Nos ha dicho el guía que no se podía firmar. Entonces, claro, no os podemos contar mucho detalle, pero nos ha prometido que sí que podemos quedar y entonces hacer una visita particular con él. Y así fue. Acudí una semana más tarde y me hicieron una visita guiada para mí solo. Todo un lujazo. Vamos a comenzar a visitar este monasterio que data de finales del siglo XIV, concretamente en 1388, que es cuando el duque Alfonso de Aragón, nieto del rey de Aragón Jaime II, funda este monasterio para los monjes que habían vivido en Javia. Con lo cual, San Jerónimo no funda directamente la orden de San Jerónimo. Porque San Jerónimo es un monje ermitaño que vive en el siglo IV. Era un monje italiano, nació cerca de Venecia, hijo de familia caudalada, que estudió en Roma, en la universidad y cuando finaliza sus estudios, viaja por toda Europa sin ninguna intención de tener, sin ninguna inquietud religiosa, sin ninguna intención de ser monje, hasta que llega a Jerusalén. Allí es donde despierta su vocación religiosa y donde vive como monje ermitaño en el desierto de Calcis, en Jerusalén, en el siglo IV después de Cristo. En el 1388 comienzan las obras y aquí podemos ver el claustro, el primer claustro que se construye. Este es un claustro de finales del siglo XIV, gótico mudéjar, que es un arte muy difícil de encontrar en un monasterio. Hay muy pocos monasterios en España con este tipo de arte, gótico mudéjar, que es una combinación del mortero de cal blanco con el ladrillo rojo, que son elementos constructivos musulmanes. De hecho, son los mismos elementos constructivos que han utilizado para construir la mezquita de Córdoba o la Alhambra de Granada. Y combina esos elementos constructivos musulmanes con una arquitectura religiosa cristiana. Por eso son bóvedas de arcos cruzados, bóvedas de arcos cruzados con elementos constructivos musulmanes. Pero este claustro llama mucho la atención por la bicromía, pero en realidad es muy sencillo. Las ménsulas, que es el arranque del arco, no tienen ningún tipo de decoración y las claves solo concentran la decoración en las claves. Donde se encuentra el escudo del primer duque de Gandhi, Alfonso de Aragón, que es el que paga la construcción del claustro, aunque las obras son dirigidas por Pere Marc, el padre del poeta valenciano Ausías Mar. La iglesia es la típica iglesia valenciana del siglo XIV, con planta rectangular única y capillas entre gruesos contrafuertes. Nos encontramos en la parte más antigua de la iglesia, esta es la que no fue reformada por los monjes, conserva las bóvedas del siglo XIV, que son bóvedas en arista, entre dos arcos rebajados, porque aquí se encontraba el coro bajo. Porque cuando Pere Marc diseña la iglesia, lo primero que hace es diseñar las criptas. Toda la iglesia por abajo está completamente vacía, porque ahí es donde enterraban a los monjes. Aquí tenemos la capilla de la familia del poeta valenciano Ausías Marc, en la cual conservamos la pintura original de la época, de finales del siglo XIV, en su bóveda. El resto de la iglesia está pintada en blanco porque durante la guerra civil fue hospital militar y todos los edificios que eran hospital militar se pintaban con cal blanca para desinfectar. Y en esta cripta se hallaron doce cuerpos de la familia del poeta Ausías Marc. Se han encontrado los restos de su padre, Pere Marc, de las dos esposas que tuvo su padre. De las dos esposas de Ausías Marc, Isabel Martorey y Joana Escorna, afectó muchísimo al monasterio y se desprendió parte de la bóveda gótica que había, porque en un principio, en el siglo XIV, toda la bóveda de la iglesia era una bóveda gótica, con cinco arcos diafragmáticos apuntados. Se desplende parte de esa bóveda como consecuencia del terremoto y hunde el suelo de la iglesia, que era el techo de la cripta. Con lo cual se viene abajo la bóveda y los monjes deciden, en lugar de repararla, terminaba de romper para recrecerla a la altura y construir una bóveda de cañón, porque era el estilo arquitectónico que era el moderno que se llevaba en esa época y no lo reconstruyen en un estilo que hacía ya siglos que, según ellos, había quedado anticuado. Esto es una réplica. Todos los cuadros que hay en la iglesia se encuentran en el Museo de Bellas Artes de Valencia. Este suelo que tenemos lo colocan en el siglo XVIII, porque hasta el siglo XVIII, como ellos venían de cuevas y practicaban el silencio y la austeridad absoluta, no ponían suelo en el monasterio. El suelo era tierra compacta. Si pasamos aquí, de camino a la cocina, este suelo es del siglo XVIII y son ladrillos de tierra cocida. O sea, que ahí también tienes huellas de ellos. Exacto. Es que es una curiosidad porque tenemos las huellas de los dedos de los hermanos Legos que aquí vivieron hace 300 años. Y de aquí entramos ya a la cocina. ¿Ves? No es tierra. No se llenan los pies de tierra, pero es una mezcla de tierra junto con la tierra del río. ¿Ves? Lo compactan y es un suelo muy sencillo, pero no se llenan los pies de tierra. ¿Pero no tiene ningún tipo de tratamiento por encima para que se quede liso? Es que ya no sé cómo lo harían. A lo mejor Mario lo sabe. De todas más se ve que esto es del siglo XIV. Se aprecia mucho lo que es del siglo XIV que lo que es de otros siglos. O sea, porque luego veremos, ya has visto tú. La cocina constaba exclusivamente en una enorme chimenea en la que podemos observar bancos. También tenemos un horno número uno para hacer pan. Porque una vez a la semana hacían pan. Porque empezaron 12 monjes y al final de la habitación, cuando fueron expulsados los monjes, se sabe que hay una comunidad de aproximadamente 100 monjes. Pero hubo una media de 35 monjes sacerdotes y unos 35-40 hermanos legos. O sea, hubo una comunidad de unos 70-75 monjes de media durante los 400 años de habitación del monasterio. Los monjes estuvieron habitando este monasterio hasta el año 1835, que con la desamortización de Mendizábal, son expulsados del monasterio en agosto de ese mismo año. Y además son obligados a disolver la orden. La orden no se vuelve a refundar hasta el año 1923. Es adquirido por la familia Trenor, que es la propietaria en la actualidad. Es la propietaria del monasterio y la encargada de mantenerlo en pie desde el año 1843. Aquí se encuentra el patio del silencio de los monjes. Es el patio central del claustro. En un principio del siglo XIV, cuando se establecen aquí, este depósito central no estaba. Solamente teníamos un pozo allí del siglo XIV por el que los monjes sacaban el agua de un aljibe que había primitivo de la antigua fortaleza musulmana, que era un aljibe de recogida de agua de lluvia. Y el resto del patio estaba completamente vacío y allí los monjes bajaban después de leer las escrituras en sus habitaciones y caminando por este patio las meditaban en silencio. En el siglo XVI aparece la figura de María Enríquez, duquesa de Gandía, esposa de Juan de Borja, el segundo duque de Gandía, que les construye este depósito de agua porque construye un acueducto de más de cinco kilómetros de recorrido para traerles agua desde Almiserat, una fuente que había en la montaña de Almiserat, hasta el monasterio, porque la comunidad ha crecido mucho. Como comentaba, esta sala se construye en el siglo XV y se conserva tal cual desde ese momento. Es una sala perfectamente conservada. En estos momentos alberga la capilla de la Virgen de la Salud. Pero esto es un añadido que mandó construir la familia propietaria, la familia Trenor, en el siglo XIX. Pero previamente a esto, en el siglo XV, la utilidad que tenía esta sala era una sala de reunión de los monjes con el prior. El prior se sentaba en el sitial que tenía reservado para él y los monjes estaban dispuestos en forma circular. En esta sala, principalmente destaca la escalera que construye Pérez Conte, a finales del siglo XV. Es esta escalera que encontramos aquí. Esta escalera es un gótico flamígero. Vemos los pinastinos del gótico, pero además vemos la decoración floral, que lo hace más recargado y hace que sea un gótico con mucha más decoración, que se llama un gótico flamígero. Es una escalera de caracol de cielo abierto que Pérez Conte les construye para que solamente terminen la reunión puedan acceder al claustro superior e ir directamente a sus celdas. En esta habitación también conservamos otro tesoro muy importante, muy antiguo, el elemento más antiguo que tiene el monasterio, que es este sarcófago medieval que tenemos aquí y que se encontraba en la iglesia. Este sarcófago es completamente del año 1380 y el monasterio recordemos que es de 1388. Y lo manda a esculpir don Alfonso de Aragón, primer duque de Gandía, a un maestro picapedrero de Xátiga que se llamaba Pere Andreu. Y lo manda a esculpir para enterrar a dos de sus hijos, don Juan y doña Blanca, que mueren bebés y que eran, por tanto, hermanos del segundo duque real de Gandía, Alfonso de Aragón. Y la lluvia hizo que se perdiera el color del sarcófago. Esta sala, originalmente, en el siglo XIV, que es cuando se construye, no tenía todas estas cinajas que vemos en la actualidad. Esta habitación estaba completamente vacía y aquí había mesas y sillas porque era el comedor de los hermanos Leobos. Y en el siglo XVI, Nicolás Corrás, pintor, nacido en Cozentaina en 1530, pintor renazerquista de gran renombre en su época, pinta esta risa y acelte para los hermanos Leobos, en la que se representa a Cristo junto con sus apóstoles. Está pintada con carbón y ceniza y fijada en la pared con una mezcla que tenía clara de huevo. Gracias a esa técnica utilizada por el pintor, nos ha llegado cuadros a nuestros días. Y en esta sala colocan estas cinajas enormes que vemos en la actualidad, que vemos una que tiene una altura de dos metros. Eran cinajas enormes y transforman esta sala en la almazara del monasterio para guardar el aceite. Eso es una unidad de medida valenciana, en mig armut. ¿Cómo? Mig armut, medio armut. ¿A qué equivale? Pues en la actualidad no sé a qué equivaldría, la verdad. Pero no sé si se ha sabido la expresión valenciana, en mig armut y cuatro onces, mi madre la decía. Onces también eran, una onza, dos onzas eran unidades de medida. ¡Gracias! 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 ¿Te das cuenta que llevan el león? Porque este es un mueble del siglo XVIII, de los monjes. Y no se lo pudieron llevar porque pesa muchísimo, entonces este mueble se quedó afín. El claustro superior cambia, cada siglo construyen un ala del claustro. Con lo cual cada siglo hay un estilo arquitectónico diferente y va variando. Aquí vemos, por ejemplo, las ventanas son de arcos rebajados, porque es un claustro del siglo XV. Y aquí ya cambian los materiales. En el claustro bajo utilizan el mortero de cal blanco y el ladrillo rojo, que no son materiales utilizados muy frecuentemente en monasterios. Lo que siempre se utiliza en monasterios es la piedra caliza para la construcción del claustro. Y ya en el claustro superior utilizan los materiales que se utilizan en todos los monasterios. Esta puerta que tenemos aquí daba a las habitaciones del prior. Así también se accede a las habitaciones donde durmió Felipe II cuando visita este monasterio en el año 1586, junto con su hija Clara Eugenia y el heredero Felipe III. Pero además, Felipe II y Felipe III vinieron más veces a visitar este monasterio en visita que no era oficial. Porque este monasterio es la casa fundacional de todos los monasterios jerónimos de la Corona de Aragón. El primero que se funda es este. Y de aquí salían los monjes que fundaron el de la Bailebron de Barcelona o el de la Murta Narcira. Aquí, en esta puerta de aquí, teníamos las habitaciones que los monjes tenían reservadas para los nobles. Cuando los nobles venían a retirarse aquí al monasterio a descansar o reflexionar, pues aquí tenían las habitaciones para los nobles. Aquí, en este cláusulo, ya vemos que hay muchísima más decoración. Embajo hemos visto que no se decoraban las ménsulas. Sin embargo, aquí sí que vemos que las ménsulas, que es la piedra que soporta el arco, están decoradas con esculturas de monjes. Desgraciadamente, en épocas convulsas del monasterio, pues entró gente y las rompió. Entonces, por eso tienen la cara rota. Pero, aún así, se conserva bastante bien la escultura. Y estas esculturas se han sido tomadas como modelo para estudiar la escultura, las características de la escultura gótica valenciana. Porque aquí, en Valencia, tenemos mucha arquitectura gótica, pero poca escultura gótica. Nos encontramos en el claustro del siglo XVI, obra de Pere Conte. Es el claustro más bonito que tiene el monasterio y lo manda a construir María Enrique, la esposa del segundo duque de Bandía, Juan de Borja. Este claustro, vemos que ya cambia el estilo arquitectónico, puesto que las ventanas son arcos columpiales, ya no son arcos rebajados. Y este claustro lo dedica Pere Conte a los instrumentos de la pasión y muerte de Cristo. Son los ángeles Armacristi, los ángeles que portan las armas con las que Cristo vence a la muerte y al pecado, que son la cruz y la corona. Pero, a pesar de estar rotas, se ve que son esculturas de un extremado realismo y de gran calidad. Porque se ven los pliegues de la ropa, que son realmente, se ve como el pliegue de la ropa, no se ve piedra. Incluso los pies, que no han sido rotos, se puede ver perfectamente la uña, el nudillo, el tendón, están escupidas con una estrema minuciosidad y mucha pulcritud. Alrededor de Calángel, tenemos un versículo de la Biblia Burgata, que hace referencia a las escrituras referentes a la pasión y muerte de Cristo. La Biblia Burgata es la primera traducción que se hace de la Biblia del hebreo al latín, autorizado por la Iglesia Católica. Y la escribe San Jerónimo. Por eso San Jerónimo, en la actualidad, es el patrón de los traductores. Íbamos viendo cómo cada ángel portaba. Este una cruz, el siguiente una corona, el siguiente una cruz, se iban alternando. Y finaliza el claustro pereconte con la magnífica escalera de los Leones. Esta escalera tiene doble arco con una escalera de doble puerta, con arco columbial nobulado, y separando las dos puertas tenemos el pactoluz, con columna helicoidal, como las que les gustaba escrutir a Pere Conte, que las hace a un tamaño gigantesco en la lonja de la seda de Valencia. También los Leones, que portan el escudo de la duquesa María Enríquez, que es la que paga la construcción del claustro, también tienen pequeñas columnas helicoidales. Aquí en esta parte tenemos la escalera que subía las celdas de los monjes. Y en el otro lado tenemos la escalera que descendía al claustro inferior, que es la que hemos comentado antes, que fue destruida por los propios monjes para construir los lavares. Aquí en el parte luz, en el capitel, tenemos una de las señas de identidad de Pere Conte, que es la escultura de un caracol tamaño real, escala 1-1. Lo tenemos aquí y sobre la puerta, entre los dos arcos, tenemos un escudo del ángel que porta el escudo de la duquesa María Enrique. Y sobre él, años después, se pinta la Sagrada Familia y es pintada por Nicolás Borràs unos 70-80 años después de haber finalizado la construcción de la puerta. Es una pintura posterior. Y aquí, en esta parte de aquí, es donde la familia Borja, en esta puerta tan bonita, es donde María Enrique manda construir las habitaciones para la familia Borja. Este claustro se puede observar que es mucho más sencillo, porque está decorado simplemente con motivos vegetales tanto en las ménsulas como en las claves. Y aquí ya cambia el estilo arquitectónico porque vemos las ventanas, que tienen un semicírculo que descansa en capitel y columna. Y toda esta pared que tenemos aquí es la biblioteca del monasterio, desde este extremo hasta el final. Y desde el principio del siglo XVI hasta finales del siglo XVII, que se construye este claustro, esto era la terraza pisable descubierta. Por eso tenemos aquí el antiguo reloj de sol de los monjes. Inicialmente era el hospital del monasterio y fue construida en el siglo XV, con una bóveda gótico mudéjar exactamente igual que el claustro bajo. Pero en el siglo XVIII los monjes deciden trasladar el hospital fuera del monasterio y esta sala la reforman colocando una bóveda de cañón que está tapando la bóveda gótico mudéjar inicial, que si retirásemos esta bóveda saldría la bóveda inicial porque está debajo, pero como es una bóveda del siglo XVIII no se puede tocar. Esta sala se reforma en el siglo XVIII, como he dicho, para convertirla en el comedor de los monjes sacerdotes. Y por fin se decora el monasterio colocando esta cerámica que tenemos en las paredes, que es cerámica de manises. En esta sala conservamos el sitial original del prior de la orden. Es un sitial del siglo XVIII. Este sitial no se encontraba aquí. Este sitial es el que estaba en la sala capitular, en lugar del altar neogótico que hemos visto en la actualidad. En el siglo XIX, cuando la familia Trenor adquiere el monasterio, como no necesita un comedor tan grande, decide transformarlo en un salón para la vivienda. Para ello manda a construir esta magnífica escalera real por la que hemos descendido hasta esta sala y abre puerta en la sala de armas para comunicar la sala de armas con el salón. Y esta escalera que construye, la construye imitando la escalera de la catedral de Burgos. Y al otro extremo de la sala construye la enorme chimenea con la que cierra el salón y con la que se tapa lanzada la cocina. Y aquí supongo que la familia se sentaría para calentarse. Estamos ahora dentro de la chimenea. Como hace frío. Aquí tenemos la pared de la antigua fortaleza musulmana que compra el duque de Gandía, Alfonso de Aragón, a los musulmanes en el año 1388 y que forma parte del monasterio, porque los monjes integran la pared en la construcción de su monasterio. Si nos fijamos en la pared, tiene en la parte superior un remate de almenas, que los monjes le colocan un tejado y lo convierten en ventanas. Este jardín está construido en 1908 por don Federico Trenor Palavicino, el propietario en la época de este monasterio, que hace una reforma totalmente integral, porque se sabe que este jardín ya existía en época de los monjes y que probablemente era el jardín de los duques. Construyendo este lago artificial que vemos aquí, que tiene 900 metros de superficie, y además plantó 122 especias diferentes de plantas y árboles traídas de todas partes del mundo, porque recordemos que la familia Trenor comerciaba con Filipinas, Centroamérica y Cuba. Entonces traía plantas y árboles de esas zonas para decorar su jardín. Así tenemos plantas autóctonas y árboles autóctonos de la Comunidad Valenciana, como jacarandas. También tenemos unos rosales que veremos a continuación, que tienen 90 años de antigüedad. Fueron plantados en 1930. En el otro lado del jardín vamos a ver un segundo jardín. ¿Qué es el jardín de los monjes? En este jardín, además de árboles centenarios, este jardín tiene árboles centenarios, pero también tiene arbustos centenarios, como este, que se llama Azahar de China. Es un arbusto que trajeron de China para la decoración del jardín. Este arbusto concretamente hace flores blancas. Se puede ver la enorme escalinata que hicieron para bajar al patio, al jardín de los monjes. Hemos visto antes en el monasterio el patio del silencio, que al construir María Enrique, el depósito de agua, les resta espacio para poder moverse. Con lo cual los monjes, que habían aumentado mucho su número, decían trasladar aquí el jardín de los monjes para meditar las escrituras. Y aquí hacen un jardín de 5.500 metros cuadrados, plantando unos arbustos que delimitan los senderos por donde los monjes caminaban meditando en silencio las escrituras. ¡Gracias! 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 Sheila! ¡Gracias! Gracias a la visita guiada particular tan exhaustiva! Estoy muy agradecido porque te lo has currado muchísimo. Yo era algo más simple, así que saying, bueno, pues, da una vuelta pues, y tal, y no. Ha sido una visita deluxe, VIP y que... Bueno, muchísimas gracias a ti porque ya que has tomado este interés, en venir a conociéndonos, lo mismo que podíamos hacer es atenderte bien. Espero que os haya gustado el monasterio San Jerónimo. y cuando queráis aquí estamos con las puertas abiertas para recibirlos recordad que hay que hacer la reserva online los grupos son muy reducidos es importante que ven con la entrada ya comprada y bueno aquí les espera un mundo de historia y si vais con ella o con cualquier otro guía vas a aprender un montón de cosas así que es recomendable bueno muchísimas gracias a todos esperamos que os haya gustado el reportaje la parte más espectacular la que tiene más fusión decorativa que le ve el rango de esta iglesia a colegiata el juego de borjas era un antiguo hospital y la sala